¡Oye, áganlo, subí! 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 ¿Por qué te quieres llevar a la policía? ¡No, defiéndeme, hu... ¡No, por qué te... ¡Defiéndeme, hu... Modotaxistas y fiscalizadores se enfrentaron por la intervención de un joven mototaxista que intentó huir cuando fue interceptado por la camioneta del Serenazgo de la Municipalidad de Atevitarte mientras se realizaba un operativo en la entrada a la zona de Horacio Ceballos a la altura del kilómetro 15 de la carretera central ¡Oye, áganlo! ¡No lo puedo hacer! 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 Los mototaxistas, enfurecidos por la intervención, terminaron golpeando a los trabajadores municipales que estaban en las patrullas. Los fiscales vinieron a fiscalizar, y cuando yo estaba subiendo para acá arriba, había un serenazgo en la parte del Poder Judicial que con la vara de la que usan ellos, me dio en la parabrisa. Ese modo de fiscalizar, pregunto yo. ¿Es un abuso? Claro, es un abuso prácticamente. Nosotros no somos delincuentes para que vengan a dar un embarazo a la parabrisa. O sea, ¿dónde estamos? ¿Cómo pueden pedirnos más cosas? O sea, orden nos van a pedir si ellos no empiezan. La fiscalización está bien, pero sin abusos. ¿Cuántos de años se viene esto para que formalicen, paradero formalicen, y la municipalidad no les suelta? ¿Por qué? Porque de eso ganan ellos. Vienen, llevan las motos, meten papeletas, 200, 400 soles para su ingreso de ellos. Ellos exigen la colocación de un paradero en la zona, debido a la demanda por parte de la población. Sin embargo, aseguran que tras varios años de solicitarlo, aún no obtienen respuestas. El joven mototaxista, que se resistió a subir al patrullero, finalmente fue llevado a la comisaría de Huaycán.